A zapatearle Choquito, porque la fiesta de los tabasqueños ha comenzado Y con Manny Colash, la música tabasqueña Goza la cadena, peluche, y el chalo Muy manguillo, soy de muy manguillo, orgulloso de hacerlo yo estoy Fuiste cuna de aquellas patriotas, que iniciaran la revolución Muy manguillo, soy de muy manguillo, orgulloso de hacerlo yo estoy Tus sabanas, tus grandes sabanas, donde parte el granado mejor Y tu piña jugosa y muy rica, si usted quiere una piña le doy un chilepe ¡Qué bonito es!